Buenas a todos, esto es un X68000 de los dos que tengo de recambio Esto es la carcasa buena y esto es la carcasa mala La otra carcasa buena la usé para reparar uno de los que me llevan hechos mierda Por ejemplo aquí vemos esto está doblado, esto de aquí está desoldado Aquí tiene restos de cemento por todos lados Y además está deformado por los lados del frío, calor y de no tener incluso la placa dentro Entonces esta placa no la podemos usar porque aparte también aquí está mal Aquí hay un bollo y el de aquí, que a mala folla se puede usar Entonces que quiero hacer, como sabéis tengo dos Pro a cachos que se estropearon en su día Y los he ido utilizando para irle sacando piezas Entonces como ya ahora me quedo sin mi Pro Pues he decidido intentar reparar uno de los dos También como proyecto interesante A ver si sacamos algo en claro ahí Será muy chapuceramente Porque no tengo todas las piezas Y para que veáis que este canal no se inventa nada Este chip está cambiado entero Como veis el estaño es tan malo que no había manera de pasarlo por arriba a abajo Entonces es más sencillo hacer un puente de arriba a abajo Aquí hay otro Algún condensador cambiado Este chip también se cambió y el Z80 se puso entero nuevo como se ven en las soldaduras He mirado todas las continuidades de resistencias De todo O sea en teoría la placa Si no hay algún chip muerto que puede ser perfectamente Porque esta placa se ha tirado 5 años cogiendo mierda en mi garaje Y también todavía tiene bastante mierda Por ejemplo se usó lo de volumen para sacarlo O sea aquí no hay volumen Tampoco tengo el altavoz ni lo voy a tener ¿Por qué? Porque básicamente esto si llega a funcionar algún día Saca el sonido por detrás Que es independiente de la parte de delante Entonces lo del frontal que tenga el volumen con altavoz No me importa No me importa para nada Incluso saqué las chapas estas Porque estaban hechas una mierda O para otro cacharro Y aquí ya estaban sin las chapas Metálicas Pero bueno como son chapas que no Que estos conectores no tienen uso Pues da igual Esta será un X68000 de supervivencia Si llega a funcionar algún día La otra placa que tenemos que es esta Pues también aquí lo he limpiado Y aquí no lo he limpiado Para que veáis como estaba en el garaje Esto no se ha movido Si que se ha movido Pero se ha movido de un lado a otro Cogiendo mierda Y otra placa de otro Pro Es esta que está directamente Para que la veáis tal cual está No lleva el X68000 La CPU Y falta aquí un condensador Espera un segundo Estoy esperando una cosita Perdón Entonces Vamos a intentar hacer de esto Un sistema operativo O sea Un sistema que funcione Cosa que es Digamos que no es fácil Porque me está rompiendo la cara Con la mierda de la placa esta Que ante todo esto Es tiempo Mirar continuidades Y aquello de decir En todo el tiempo Que este ordenador Ha estado cogiendo mierda Pues se puede haber muerto Cualquier chip Se puede haber pasado cualquier cosa Y sería lo más normal del mundo ¿Qué le vas a decir al pobre ordenador? O sea Ha estado ahí En un garaje Cogiendo mierda Como veis perfectamente Entonces Bueno Y aquí aparte Le tengo que poner un plástico Porque Si no Me puede hacer un mal contacto ¿Qué más? Luego también Sobre todo Cuando montas uno de estos Necesitas el cajetín Si no tienes el cajetín Está jodido Porque el ordenador Lo detecta Y no enchega Está podrido de aquí Pero bueno Lo lijaremos Lo pintaremos O incluso lo dejaremos así Porque bueno Antes de nada Tenemos que probar Que esto hace algo Y esto Y además Tampoco tengo Memoria de 8 megas Tengo que buscar una también Lo bueno es que tengo muchas partes Como por ejemplo esta Como he dicho El atado no lo tengo La plaza se tiene que poner Como digo En el caso de que esto funcione Y bueno Hasta aquí Porque si no Queda un vídeo Muy largo No Y ya probaremos Otro día A ver si esto Hace algo Lo normal es que Esto esté más muerto Que el copón Y esto ¿Por qué coño no? A ver Ah vale Más para adelante Esto Al menos Para cuando ponga Las disqueteras Porque aparte ¿Qué me falta? ¿Qué me falta De este ordenador? Tornillos Los tengo todos Es un problema Alguna cosa de estas Tengo Alguna Pero no todas Me falta el mega de ram Me falta Lo de los volúmenes Me falta el botón de inicio El chip de sonido O sea El amplificador De sonido interno Me parece que lo cambié O sea Que puede ser Si consigo que funcione Después se tiene que mirar Que la parte trasera Salga sonido Tengo dos disqueteras rotas Pero no tengo La bandejita Donde se colocan Para meterlas aquí O sea Tendría que hacer aquí Un invento Un apaño extraño Para conseguir aquí Meterlas Y un apaño Bastante Bastante Curioso Porque no tengo capacidad Para hacer eso Pero bueno Ya haremos lo que se pueda ¿No? ¿Qué más? No tengo la tapa de arriba Sí que tengo Las vigas Las vigas De arriba Las tengo 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 7 u 8 Ahí no hay problema Pero bueno Lo que voy a hacer es Una prueba de encendido Y a ver si esto Hace algo Ah Y muy importante Si las disqueteras Esto no funciona No sé si lo sabéis Entonces Al no funcionar Necesito las disqueteras rotas Pero no tengo No tengo este cable Este cable No es mío Entonces Tendré que hacer yo Manualmente Conectar Hacer estos dos cables Manualmente a las disqueteras Lo cual Telita Telita Entonces esto Tampoco tengo Fuente de alimentación Pero tengo aquí Tengo aquí Como tengo Un X68000 aquí mío Pues puedo coger Lo que necesite Para probarlo ahora Y ver si realmente Vale la pena Hacer esto O hacer el esfuerzo Tengo un frontal Hecho una mierda Pero tengo un frontal Y bueno Pues Iremos viendo Si esto Funciona algo O no funciona Nada Venga Hasta luego Hasta luego